Un total de 17 personajes entre escritores y periodistas comparten testimonios y recuerdos del periodista de origen polaco, Ryszard Kapuscinski, en el documental Los Ríos, el viaje a México con el maestro Kapuscinski, Dela Szabnowska. El documental es como un viaje encontrando las personas que conocían a Kapuscinski, que tenían algo en común, no sé, mucho o poco, amigos, periodistas, el impacto que hizo, el espíritu que dejó, los libros que dejó. En general es un encuentro, encuentro con la gente que lo admiraban y un poco intento de crear una imagen de México por sus ojos. Conociendo sus libros intenté retratar México contemporáneo, entonces la parte visual del documental es esto, es México de hoy. El trabajo de la documentalista polaca muestra a lo largo de 30 minutos su particular visión sobre este periodista de mil batallas. Mi encuentro en México empezó hace nueve años y yo siempre viajaba con sus libros, con algunos de sus libros, entonces puedo decir que mi viaje con Kapuscinski ya me pasó hace mucho tiempo en México, pero el año pasado empecé a investigar un poco sobre su presencia aquí y decidí de hacer un documental. Agregó que este filme, además de retratar la mirada de Kapuscinski en México, sirve de inspiración para los espectadores. En este documental trato de inspirar a la gente, no solo la gente que se dedica a periodismo, pero inspirar a ver el mundo en otra manera, la manera que lo miraba Kapuscinski. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.